Fruterías Linda, apoyando siempre su economía, y Promotinox, todo en acero inoxidable, presentan. Hola amigos, bienvenidos a su programa Hasta la Cocina, el día de hoy, pues bueno, vamos a empezar con una receta muy rica para iniciar esta semana, vamos a hacer un espagueti, por supuesto, vegetariano o velle, que aquí está el paquetito que voy a utilizar, en este caso voy a utilizar espinacas y también lo voy a apoyar con espinacas naturales, por favor, vaya por lápiz, pluma y papel. Para que anote los ingredientes del día de hoy, los ingredientes del día de hoy son, una bolsa de espagueti y veggies de espinaca, un manojo de espinacas, lava desinfectada, por supuesto, media pieza de cebolla blanca, un diente de ajo finamente picado, una taza de leche descremada, una cucharada de margarina, dos pechugas de pollo, vamos a una pausa y regresamos. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo, Surtido de Abarrotes. Y no se olvides de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. ¿Tiene usted un negocio relacionado al giro gastronómico y le interesa distribuir un producto 100% de la región? Delizal, sal marina granulada de origen natural. Los granos de Delizal son pequeños cristales producidos en el Mar de Cortés, un producto excelente que puede comercializar a través de sus diferentes puntos de venta. Comuníquese al 552-3470 y sea parte de la cadena de distribución Delizal. Sal de mar granulada 100% natural. Al momento de buscar productos de calidad en acero inoxidable, ya sea para la casa o para el restaurante, siempre acudo a Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya que son fabricantes de muebles, utensilios y equipo de cocina para hoteles, negocios, hogar y restaurantes. Además, cuentan con varios servicios como soldadura, mantenimiento, corte, doblado, entre otros. Visítalos en cualquiera de sus tres ubicaciones. Promotinox, todo en acero inoxidable. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen orgánico shrimp pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100% se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos. La mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Cuando pienses en opciones de alimentos que lleves a casa para tu familia, recuerda que lo que comes tiene un gran impacto en tu salud. Pero también el trato que reciben los animales que los producen. Las gallinas de Abicam tienen una mejor calidad de vida y ponen sus huevos sin el estrés de estar encerradas en jaulas. Abicam, el huevo de los buenos días. Cuando necesito preparar un platillo en base a cerdo, mi primera opción siempre es Cowie, por su sabor, calidad y variedad. Recuerda que en Cowie podrás encontrar productos como deshebrada de cerdo, chuleta ahumada, jamón americano, costillas hot ribs, filete mariposa, nueva línea de aderezos y productos para marinar como blue cheese, hot barbecue, salsas paralitas, aderezo ranch, salsa barbecue y jugo sazonador y salsa tipo inglesa. Recuerda que al momento de cocinar con carne de cerdo, piensa primero en Cowie. Alimente a tu familia de forma divertida y saludable. Prueba la nueva línea Veggies Pasta Thalia. Es un alimento nutritivo y versátil. Todos los días pueden ser de pasta. Yo como siempre, Pasta Thalia. Hola amigos, ya estamos de regreso después de esta breve pausa. Vamos a dar inicio con esta deliciosa receta de espaguetas veggie de, pues por supuesto, nuestros amigos de Thalia. Vamos a iniciar cortando esta cebolla. Si usted tiene cebolla morada, también puede empezar a utilizarla. Lo que yo voy a hacer, voy a quitar un cuartito de esta cebolla blanca. Le voy a quitar lo que es la cáscara y la piel, porque esto me va a ayudar a empezar a citronar lo que es mi cebolla y mi ajo, que le va a dar un sabor excepcional a lo que es mi receta de espagueti, de pollo y, por supuesto, con unas ricas espinacas que están totalmente de temporada. Voy a empezar a cortar. Esas espinacas y lean, fíjate que son de fruterías lindas. Recuerde buscar cualquiera de sus seis sucursales. Tienen abarrotes, frutas, verduras, quesos, carnes, todo en un solo lugar. Fruterías lindas. Así es, de verdad que va a encontrar todo lo que usted necesita. Bueno, y si usted también no es amante de la espinaca, pero le gustan las acelgas, le gustan a lo mejor, ¿por qué no? También unos ricos brócolis. Yo lo que quiero es que sea de color verde para que usted pueda integrarlo y darle una presentación totalmente diferente a esta rica espagueti y, por supuesto, de verduras, que es de pasta. Entonces, voy a cortar lo que es mi ajo por la mitad y voy a quitar lo que es el germinado para evitar el retrogusto, que es cuando a veces nosotros comemos. Ya en otras emisiones, se los he platicado, cuando comemos mucho ajo y regrese este sabor que a veces, híjole, es un poquito, pues bueno, enfadosito, ¿no? Que estamos repitiendo el sabor al ajo. Esto vamos a hacer que evite o que disminuya lo que es el ajo. Si usted también es muy amante del ajo, pues bueno, por más de que le quitemos el germinado y demás, siempre va a tener este saborcito a ajo. Vuelva a cortar láminas y después yo me adelanté un poquito y ya empecé, o más bien prendí mi sartén y le voy a colocar un poquito de aceite. Detrás de cámaras platicábamos que para qué era el aceite con mantequilla. Bueno, pues es para evitar que se nos vaya a quemar. Ahorita que lleguemos a nuestro sartén, se los voy a volver a explicar, ¿de acuerdo? Entonces voy a cortar muy delgaditos lo que son mis ajos y lo primero que voy a hacer, ahora sí, es colocar un poquito de aceite. Fíjate, Ilean, ahorita aprovechando que aquí en nuestra cocina de Promotinox tienes ese espacio, ¿no? Para poder colocar los huevos, son huevos de Avicam, este lugar donde mantiene un programa de crianza de gallina libre de jaula. Producen así un huevo de excelente calidad. Recuerden que Avicam es el huevo de los buenos días. Sí, de verdad que, pues bueno, como lo han visto, pues en los comerciales, de verdad que este huevo tiene una yema muy bien formadita, difícilmente se va a quebrar. Entonces vale mucho la pena que de verdad empecemos a cuidar también nuestra salud y empecemos a consumir productos locales de alta calidad. Y que aquí lo tenemos en Mexicali, o sea que ya no tenemos que batallar. Entonces, bueno, voy a pasarme un poquito a mi sartén. Aquí lo que yo tengo es mi mantequilla con un poquito de lo que es mi aceite para evitar que se nos vaya a quemar. Por supuesto, pues ahorita en esta temporada que está haciendo calorcito, pues prácticamente se derrite, ¿no? Entonces vamos a poner nuestra cebollita, toda, toda, toda la cebolla. Vamos a esperar a que sea así. De verdad que yo nunca me voy a cansar de decir que qué bonita estufa, de verdad que en Promotinox puede encontrar todo lo que usted necesita. En base a cero inoxidable, de verdad que está fabuloso. Que aparte de que venden, también fabrican ya sea muebles, utensilios y equipo para cocina, restaurantes, negocios, hogar y para hoteles. Nos pueden buscar aquí en Mexicali, en Calle de la Industria, en la Colonia Industrial. Así es todo, lo que usted necesita, las ideas, las medidas. Algo divertido de Promotinox es que se adecua a tus espacios. ¿Qué quiere decir? Bueno, existen medidas universales para las cocinas. Sin embargo, si usted va con una medida muy diferente, también se lo pueden hacer. Incluso si lleva un dibujo, también se lo pueden igualar, ¿no? Sí, 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 totalmente. A lo mejor no seremos arquitectos, ¿verdad? Ni diseñadores. Pero ahí en Promotinox nos van a ayudar a hacer eso. Voy a bajar un poquito lo que es mi fuego. Vean qué bien está así tronando. Y por supuesto, voy a empezar a sazonar lo que es mi receta con un poquito de delizal y categoría original. ¿De acuerdo? Entonces voy a mover un poquito aquí. Que recordemos que delizal tiene, como bien lo mencionas, sal light y también sal original, esta sal marina granulada. Si usted quiere formar parte de la familia delizal como distribuidor o vendedor, se puede comunicar al 552-3470. Eso es algo muy importante, no nada más comprarlo para nuestras casas. Si le interesa distribuirlo a los restaurantes, también se lo recomiendo. Y tienen diferentes presentaciones. Este que solamente movemos, que es este mortero que ya sale, pues bueno, como polvito o el que es entero cuando nosotros tenemos carnes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mover aquí. Y voy a empezar a colocar lo que es mi espinaca para que se empiece... Bueno, bueno. Bueno, me estaba adelantando. Voy a poner un poquito de la leche descremada o deslactosada también, por supuesto, de Coca-Cola, de Santa Clara. Voy a ir vaciando un poquito de leche, no la voy a poner en su totalidad. Y los voy a dejar con esa información. Vamos a una pausa y regresamos. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con un excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvides de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos. Por eso yo uso y recomiendo Delizal, totalmente natural. Delizal, en sus tres presentaciones, en sus dos variedades, original y light. Delizal, la mejor opción por su origen natural. ¡Origo ser! Al momento de buscar productos de calidad en acero inoxidable, ya sea para la casa o para el restaurante, siempre acudo a Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya que son fabricantes de muebles, utensilios y equipo de cocina para hoteles, negocios, hogar y restaurantes. Además, cuentan con varios servicios como soldadura, mantenimiento, corte, doblado, entre otros. Visítalos en cualquiera de sus tres ubicaciones. Promotinox, todo en acero inoxidable. Mi cuerpo dice gym, pero mi corazón dice tacos. Los tacos son amor, no estás gordo, solo tienes un gran corazón. Un taco al día es la llave de la alegría. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen orgánico shrimp pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100%, se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos, la mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Cuando pienses en opciones de alimentos que lleves a casa para tu familia, recuerda que lo que comes tiene un gran impacto en tu salud. Pero también el trato que reciben los animales que los producen. Las gallinas de Abicamp tienen una mejor calidad de vida y ponen sus huevos sin el estrés de estar encerradas en jaulas. Abicamp, el huevo de los buenos días. Que no falte diario en su mesa el rico sabor de una buena tortilla, ya sea de harina o maíz. Y qué mejor que sea de Tortillería Doña Lupita. Además, contamos con tortillas para taco, integrales, para puñuelos, masa para tamales, frijoles y mucho más. Tortillerías Doña Lupita, siempre una cerca de ti. Seguimos hasta la cocina y este mes, si no me equivoco, es cumpleaños de algunas personas de la producción. Y vamos a ir a festejar a Asadero El Chava de Villafontana. Y ustedes ahí podrán encontrar tacos de carne asada, pastor, tripa, quesadillas, el big taco, la pisadilla. Y lo mejor de todo es que tienen un excelente horario, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Búsquelos en Boulevard Lázaro Cárdenas, en Villafontana. Así es, de verdad que está delicioso. No importa si está a dieta, va allí y pide una tostada, carnita, lo que usted necesita. No se tiene que privar de probar esta rica taquería, de verdad que está delicioso. Entonces, yo coloqué un poquito más de la leche desactosada o descremada, porque quiero que sea ligerita. Por supuesto, Coca-Cola es una variedad que genera de leches, que hay light, leche entera, de muchísimas variedades. Ahorita, por ejemplo, estás utilizando leche desactosada, pero si yo en casa tengo la semidescremada o entera, light, ¿también se puede utilizar? Así es, se puede utilizar cualquier tipo de leche o la que usted pueda llegar a consumir. Eso es algo muy importante. Ahora, si usted, yo porque se escogió descremada, es para que sea un poquito más ligera. Sin embargo, si le gusta una consistencia todavía más cremosa, pues bueno, póngale la leche entera sin ningún problema y de verdad que va a saber muy, muy rico. O también, si usted quiere integrar la deslactosada, digo, si ya está poniendo deslactosada es que no puede comer muchos lácteos, ¿verdad? Pero también, o que quiere disminuir para integrarle un poquito de queso, también le puede ir muy bien. Entonces, yo coloqué aquí mi sartén, le voy a poner un poquito de aceite. Otra vez un poquitito de aceite, voy a volver a colocar lo que es mi mantequilla y voy a empezar a desmenuzar lo que es mi pechuga de pollo, que bueno, nos adelantamos un poquito, que ya está cocinita, ¿sí? Para que no se vaya a perder absolutamente nada. Entonces, voy a agarrar lo que es mi pechuga y la voy a empezar a deshebrar. Algo muy importante de esta receta es que no se nos vaya a pasar tampoco la cocción de la pasta. Aquí yo me adelanté, sin embargo, digo, mis amigos, chef, tanto Aarón, Karen, Toño y su servidor, pues creo que le hemos dado bastantes tips, perdón, sobre la pasta. Y bueno, ¿por qué no? Se los vuelvo a repetir. Recuerde que cuando usted vaya a cocer una pasta, hay que poner en agua en ebullición o cuando esté gorgoteando. Ya cuando esté en esto, usted le puede poner un poquito de sal, un poquito de laurel, un poquito de ajo, o lo que usted quiera darle ese toque de sabor, va a colocar la pasta. Cuando esté en ebullición, vuelvo a repetir. Ya que esté al dente, ¿qué quiere decir? Que esté firme por dentro, pero suave por fuera. Va a poner un bowl con agua. Si no, la va a utilizar en ese mismo momento para cortar cocción, que este es un choque de temperaturas. Y esto me va a ayudar al momento de que yo vaya a realizar mi pasta, para que no se vea totalmente como hinchadita, con mucho líquido, ¿verdad? Porque es una pasta que ya está sobrecocita. Oye, Ileana, ahorita estás utilizando pollo, pero por ejemplo, nuestros amigos de Cowie tienen una gran variedad de productos. Ellos están ubicados en Plaza del Norte, ahí por Paseo Los Pinos. Que bueno, aparte, por ejemplo, del pollo, ¿con qué otra cosa podríamos acompañarlos? Pues bueno, también con nuestros amigos de Orgánico Shrimp Pescadería. Ahí tiene unos ricos camarones, pulpo, calamar, todo lo que usted se puede imaginar también. Y recuerde que es orgánico, que viene al alto vacío. Ya no se tiene que preocupar por, híjole, cómo lo voy a poner, cómo lo resguardo. Recuerde también que al momento de usted que va a descongelar un producto, siempre de el congelador hacia el refrigerador, para evitar una contaminación cruzada, o para evitar simplemente que nuestro producto se encuentre en mal estado. ¿De acuerdo? Entonces, yo así desmenuzé lo que es esta rica pechuga. Y también, si usted quiere ponerle carne, también lo puede hacer con carne, no hay ningún problema. De verdad que la proteína que usted quiera para esta receta, pues bueno, de ese rico gusto. Pero como yo estaba iniciando semana, dije, pues para que sea light un pollito, ¿por qué no? ¿Verdad? Ahorita, por ejemplo, Ilian, estás incluyendo el pollo a esta deliciosa pasta, que bueno, ya comentábamos que es pasta de espinacas, pero también a esta línea nueva se integra o se puede encontrar espagueti también de chipotle. Y también hay otra variedad en cuanto a pastas, ¿verdad? Tenemos los coditos. Así es, tenemos los que son los coditos, tenemos espagueti, tenemos las llantitas para los niños o los engranes, que también le llaman esta pasta rotini. Tenemos que también los fusiles, que son los chiquitos, de verdad que hay una gran variedad. Largos, tubos, para sopas, enroscados y estas especiales que en este momento estás utilizando, el espagueti de espinaca. Sí, de verdad que pasta, Talia, tiene infinidades de productos y pues yo creo que me voy a atrever a decirlo, en mi hija, nos creemos italianos, nos fascina la pasta, la utilizamos muchísimo en la casa, es algo muy rápido y algo muy importante de las pastas, si usted no tiene tiempo en toda la semana o por ejemplo lleva una dieta especial, puede cocerlo usted el día domingo y porcione sus pastas, no hay ningún problema. Lo único que ya que la vaya a cocer, que no se le pase de cocción, le va a poner un poquito de aceite y con ese aceite la va a mantener humectada y simplemente hay que llegar a su casa y simplemente la revolcamos en la preparación que nosotros vayamos a utilizar. La pasta, Talia, es totalmente baja californiana y aparte vean también que se puede utilizar la pasta tanto para la comida como para el desayuno, incluso cena, caliente, frío, o sea hay una variedad de platillos donde se puede utilizar. Así es, hay una amplia variedad y como bien lo dices, frío, caliente, para ensaladas, no simplemente tiene que ser una pasta, eso es algo muy importante, no siempre tiene que ser con pollo, no siempre tiene que ser con un producto de maristos, puede utilizar cielo, mar y tierra, lo que usted tenga en casa. Ahora, si también lo quiere vegetariano, no le ponga proteínas, entonces pone muchísimas verduras que también es totalmente saludable. Que incluso también lo puedes utilizar como un plato fuerte o para acompañar alguna proteína, como bien lo comentabas. Así es, totalmente. Ahorita lo que acabo de hacer es colocar mi espinaca en la preparación de la leche con mantequilla, un poquito de cebollita, eso es algo muy importante, disculpenme, aquí me voy a sacar un poquito del sudor porque está bastante calientito. Aquí hasta la cocina, miren, el calor ni nos hace. Entonces, bueno, estamos moviendo aquí la espinaca, muy, muy, muy bien. No la voy a sobrecocer porque necesito que todavía guardes tus nutrientes, ¿qué quiere decir? Voy a aguantar un poquito el color, simplemente la voy a seguir moviendo y ahorita la voy a integrar a lo que es mi pasta. Entonces voy a seguir moviendo, vean cómo se empieza a suavizar lo que es mi espinaca, vean de esta manera. Aquí la voy a dejar y voy a volver a colocar un poquito de sal. Fíjate, Ileán, que estamos muy contentos porque se une a esta familia de hasta la cocina, Tortillería Doña Lupita. Ahí te paso el dato porque pueden ustedes encontrar tortillas de maíz, de harina, tortillas para tacos, masa para tamales, nixtamal, tortillas integrales e incluso tortillas para buñuelos y más. Recuerda que siempre hay una cerca de ti, Tortillerías Doña Lupita. Ay, Tortillerías Doña Lupita, de verdad que está delicioso. ¿A qué mexicanos nos gustan las tortillas tanto de harina como de maíz? En el norte se utiliza mucho la harina, sin embargo, pues bueno, unos ricos tamales, unos ricos buñuelos. Yo siempre estoy peleada de que por qué tiene que ser en Navidad dos tamales y los buñuelos. Tiene que ser todo el año, gordita, gracias. Pero yo estoy de esa idea. Y qué importa que estemos en verano, también se antojan en verano los tamales. Ok, entonces viene algo importante. Así es como se ve nuestro espagueti que está previamente cocido. Obviamente se ve verde porque es de espinacas, algo muy importante. Los que acaban de sintonizar, no se asusten, así es la pasta, ¿de acuerdo? Y hay en diferentes variedades, chipotle, usted se va a dar cuenta. Entonces voy a colocarlo aquí, en lo que es mi sartén, donde tenía yo la espinaca. ¿Qué tanto nos rinde este platillo? Vean qué basto es. Aproximadamente unas cuatro personas puede funcionar bastante bien este platillo. Voy a colocar un poquito más de leche, ¿sí? Un poquitito más de leche. Voy a volver a mezclar. Vean qué bien se mezcla. Y bueno, los voy a dejar con esta imagen. Vamos a una pausa y regresamos para que vean cómo finaliza esta deliciosa receta. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con un excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvide de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos. Por eso yo uso y recomiendo Delizal, totalmente natural. Delizal, en sus tres presentaciones, en sus dos variedades, original y light. Delizal, la mejor opción por su origen natural. ¡Origo ser! Al momento de buscar productos de calidad en acero inoxidable, ya sea para la casa o para el restaurante, siempre acudo a Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya que son fabricantes de muebles, utensilios y equipo de cocina para hoteles, negocios, hogar y restaurantes. Además, cuentan con varios servicios como soldadura, mantenimiento, corte, doblado, entre otros. Visítalos en cualquiera de sus tres ubicaciones. Promotinox, todo en acero inoxidable. Mi cuerpo dice gym, pero mi corazón dice tacos. Los tacos son amor, no estás gordo, solo tienes un gran corazón. Un taco al día es la llave de la alegría. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen orgánico shrimp pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100%, se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos, la mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Cuando pienses en opciones de alimentos que lleves a casa para tu familia, recuerda que lo que comes tiene un gran impacto en tu salud. Pero también el trato que reciben los animales que los producen. Las gallinas de Abicamp tienen una mejor calidad de vida y ponen sus huevos sin el estrés de estar encerradas en jaulas. Abicamp, el huevo de los buenos días. Hola amigos, ya estamos de regreso para que vean cómo finaliza. Esta deliciosa receta. Voy a empezar a montar lo que es mi platillo y antes les va a dar algo bien importante, que no crean que se me olvidaba, este patrocinador sumamente... Ya le extraño, lo más lo único que les puedo decir, ya le extraño. Déjenme pongo aquí. A Solemi, precisamente, mandamos saludos a Solemi a Iscuro. Conoce el otro lado de tu belleza. Maquillaje, limpiezas faciales, extensiones de cabello, delineado y sombreado de ceja, masajes terapéuticos y más. Para cita se puede comunicar al 686-210-9901 en Estético. Ay, qué rico un masaje. Ahorita que se antoja que hemos estado cocinando el chef Aaron y yo, le vamos a tener que decir a Solemi un rico masajito. Bueno, yo voy a poner como si fuera un nido, ¿verdad? Lo que es este rico espagueti. Y en la parte de arriba voy a colocar lo que es mi pechuga de pollo deshebrada. Así la voy a colocar para la presentación. Algo muy importante, si usted prefiere cortar en cubitos la pechuga, si la quiere poner entera, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Y usted puede colocar el queso que la verdad más le guste. Puede ser a lo mejor mozzarella, puede ser parmesano, ¿sí? Y también puede poner, por qué no, quesito fresco. Ahorita se me ocurre incluso hasta aguacate. Yo le pondría unos cubitos fríos para que cambie un poquito lo que es la receta. Y algo muy importante, recuerden que la pasta no es italiana, la pasta es de China. Entonces es una información que les estoy dando ahorita para que se den una idea de todo lo que nosotros empezamos, como esta mezcla de culturas, ¿sí? Y que vamos a mostrar. Entonces, muy bien, así es como finaliza este rico platillo. Vean, está bastante bien servido. Y recuerden, mi nombre es Ilian Padilla. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Hola amigos, soy el chef Aarón Alvarado. Y los invito a que la próxima emisión no se la pueden perder. Porque vamos a estar preparando unas chimichangas de fresas deliciosas. Nos vemos. Alimente a tu familia de forma divertida y saludable. Prueba la nueva línea Veggies Pasta Talia. Es un alimento nutritivo y versátil. Todos los días pueden ser de pasta. Yo como siempre, Pasta Talia. Fruterías Linda, apoyando siempre su economía. Y Promotinox, todo en acero inoxidable, presentaron. Poe. Pedro. Alm ataca Talia. Los minutos sonstitos. Son inoxidable, presentaron. Acero inoxidable, presentaron. Ses, imprimido, presentaron. Escrafión представita. guy b cont lớn optimism. ¡Gracias!